hola qué tal amigos y amigas de aries les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal donde vamos a hablar un poquito de todo dos tiradas principales áreas para mis solteros y solteras la primera soltero sin compromiso sin nadie en mente y la segunda para mis solteros con persona de interés al final de este vídeo aries las predicciones del último semestre del 2023 de julio a diciembre si quieres conocer el primer semestre por acá te dejo la liga lo hice la semana pasada las predicciones así que vamos con la segunda parte vamos a comenzar solo una ascendente o venustir de general toma lo que te resuene aries traigo hojitas de té y traigo el cábala vamos a comenzar evaluando energías aries para esta semana ah energías para aries energía para ti energía de tu persona de interés o tu destino amoroso si no tienes persona de interés bueno la energía para ti es la de condicionamientos pareciera aries que te sientes el mismo borreguito que los demás y no es cierto tienes tus propias cualidades tus propios dones un camino diferente de los demás tienen ciertas características que te hacen sumamente diferente de otros así que aries es momento de tomar en cuenta esas cualidades y destacarte sacar tu liderazgo liderar equipos quizás crear unas redes sociales importantes o ser influencer o hacer cosas aries que te destaquen porque muchas veces no quieres destacar porque sabes perfectamente bien que el foco va a estar en ti y los ojos van a estar en ti y a veces no te gusta ser demasiado analizado pero esta carta te invita a salir de tu zona de confort a experimentar otras cosas a hacer ser tú mismo a ser tú misma y quizás aries a relacionarte con otro grupo de estatus social diferente al tuyo donde te vas a sentir sumamente bien bien vamos con la energía de la transformación de tu persona de interés o de tu destino amoroso tiene aquí el ave fénix que me encanta nos habla de una persona que ha renacido de las cenizas que se ha equivocado que está mejorando que está madurando que pues de alguna manera tiene protección divina porque no le ha tocado lo más importante gracias a esta flor de loto y nos dice es una persona que está en un proceso de separación de duelo de dejar atrás un pasado doloroso listo lista para buscar aries de nuevo pero quizás aries cuando regrese esta persona a tu vida quizás no le reconozcas al 100% porque se ha cambiado bastante no solo por dentro sino también por fuera bien vamos con unas cartitas de cábala ok vamos a ver qué te dice tus números de la suerte para esta semana el 10 el 18 y el 67 dice las miradas pueden matar protección contra envidias es cierto aries eso es muy cierto por eso a los niños pequeños les ponen un moñito rojo o en las plantitas también les ponen un moñito rojo para que la vista se atraiga a otro lugar y no al objeto o a la persona o a la planta dice ale la med dale dice mi propio potencial para echar el mal de ojo a otros es disminuido un escudo de energía positiva me envuelve suministrándome protección ante los vistazos negativos miradas de envidias y malas intenciones de otros la fertilidad dice kaf la med yod abundancia y felicidad llenan mi ser estoy siempre impresionado con el poder de la procreación mi meditación personal es más poderosa si puedo también meditar sobre otros que están tratando de comenzar una familia grandes expectativas alev yo allí dice meditando sobre este nombre establezco el control sobre el poder del tiempo en mi vida en lugar de mandar constantemente más del mañana aprecio lo que tengo y lo que soy ahora mismo mi más grandes expectativas son satisfechas en este mismo instante ok vamos con las cartitas españolas que viene para aries esta semana aries que viene para aries ok salieron volando estas dos cartas wow dos mujeres sota de bastos sota de espadas caballo de copas para algunos de mis aries pudiera haber problemas entre dos personas dos amigas o dos amigos por la interferencia de alguien más 4 de copas rey de oros sota de oros conversaciones de amor entre dos personas una que tiene cierta influencia sobre su entorno y la otra que tiene estabilidad económica pero soltera o soltero rey de espadas rey de espadas rey de oros cuatro de espadas tres de copas bueno alguien conoce de tus dones de tus cualidades de tus cualificaciones y va a buscar aries darte un trabajo importante buscar tu ayuda tu tu visión que tienes sobre un negocio tus conocimientos tu know-how sobre algo en particular aries para un nuevo puesto esta persona te ve y es una persona que es un dueño de una empresa o una persona sumamente importante así que tiene esa propuesta de contrato pudiera ser un proyecto aries algo que es durante unos meses pero pudiera extenderse así que ábrete a esta situación ábrete a este proyecto porque lo muchas veces dice hay no si es un proyecto o algo de corta duración no quiero luego muchas veces los proyectos se hacen más grandes y quizás indefinidos así que aries anímate a este proyecto vas a ganar bastante bien y vas a trabajar junto con una persona muy importante bueno vamos con las hojitas de té qué viene para aries esta semana 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 ok ya salieron vamos a ver qué te dicen las hojitas de té bueno te sale un escudo mi querido aries dice es momento de que te defiendas momento de hablar momento de pues defenderte y pues protegerte de otras personas un ojo con lágrimas nos dice que puedes tener una preocupación personal un diamante nos dice que vas a recibir o dar un precioso regalo y la carta del fan nos dice viene para ti romance celebración y fiesta así que vas a estar contento o contenta un pájaro volando nos dice noticias que vienen en camino pudiera ser de una persona importante o también quizás un tema de paquetería o de algo que estás esperando bien vamos con las dos tiradas aries comenzamos con aries soltero sin compromiso sin nadie en mente qué viene para aries qué viene para aries qué viene para aries aries la carta el árbol las garzas la cruz y el caballo bueno para mis aries solteros sin compromiso en el fondo de la baraja las máscaras y el libro tienes que tener cuidado con un contacto que guarda secretos que es mentiroso que es tramposo o tramposo también pudiera ser y que básicamente no es buena persona aries existe en tu entorno bien me dice alguien importante te escribe es una persona que ya tenía rato sin ver esta persona quizás tenía como unos 5 años sin escribirte y quiere un nuevo comienzo contigo quiere hablar contigo dice que en el pasado no se comportó bien contigo pero aún así va a intentar escribirte llamarte va a haber whatsapp va a haber mucha comunicación quizás algunos de mis áreas esta persona lo tengas bloqueada o ya hayas cambiado de correo electrónico o de teléfono y no va a ser fácil para esta persona ponerse en contacto contigo sin embargo va a buscar todos los medios redes sociales lo que sea para volver a verte porque está como decidido o decidida bien vamos con mis áreas solteros con persona de interés que viene para áreas solteros con persona de interés ahí es la casa del pozo de los deseos en la torre los peces citos la luna y la carta de el barco en el fondo de la barca se queda el jardín bueno me dicen aries que un deseo que tienes pues perdiente de volver a ver una persona de tenerle cara a cara de abrazarle de darle un beso quizás en la mejilla aries pero sí de verle cara a cara y tener ese contacto se va a dar muy pronto esta persona viene de viaje o está en tránsito pero viene llegando aries ya sea a tu país o a tu ciudad viene de regreso aries estaría llegando para finales de esta semana te piden paciencia con esta conexión viene para ti felicidad si la sabes tomar aries porque a veces no estamos listos para esta felicidad así que esta soledad que sientes muy pronto se va a acabar pareciera como que tu persona de interés esa que viene de lejos también se siente solo también se siente sola y viene pasar contigo pues un periodo de vacaciones de tranquilidad viene a vivir contigo o estar muy cerca de ti y me dice tienes preocupaciones pero eso se acaba ver muchas comunicaciones entre tú y esa persona y te dicen las cartas es momento de dar y momento de aceptar una situación que quizás ya terminó o ya se fue o ya concluyó quizás tiene que ver con un amor de tu pasado bien vamos con las predicciones de julio a diciembre de dos mil veintitrés con este tarot nuevecito que estamos estrenando aries que viene para aries de julio a diciembre de dos mil veintitrés que viene para aries de julio a diciembre de dos mil veintitrés la carta de la estrella la carta del as de espadas el tres de bastos el paje de varas el ocho de oros y el cinco de copas en el fondo de la baraja se queda el ocho de bastos alguien que piensa mucho en ti una persona generosa una entrada de dinero la muerte cierra de un ciclo contacto con alguien del signo de escorpión y preocupaciones preocupaciones que tienen que ver con algo que tienes que afrontar quizás en el término económico alguien te va a ayudar en esa situación aries ya sea para darte un trabajo o para hacerte un préstamo aries bueno las predicciones para ti para este dos mil veintitrés aries indican que los astros te van a ayudar a activar a tu guerrero interior el objetivo principal de este signo zodiacal es pues básicamente aries salir adelante y también romper con la desidia esta que deje de reinar en tu vida y ya no permitas que tu falta de ganas te continúa alejando de tus propósitos aries ten presente que fuiste creado o creada para materializar cosas maravillosas y este año podrás consagrar logros destacables solo aries si te esfuerzas mucho y te alejas de la desidia o de la flojera mi querido aries aries perdón está regido por marte y es un signo de fuego así que son pasionales y muy testaludos pero el buen sentido en este nuevo año aries tendrá pues toda la fuerza para sobreponerse a cualquier obstáculo que la vida le ponga por delante y aunque siempre tendrá que poner mucho de su parte para superarse preocupado o preocupada por su futuro laboral aries deberá tomar pues una decisión sobre su carrera sin embargo los cambios que realices supondrán una mejora tanto a nivel económico como a nivel personal y en el amor pues nuevas puertas se abren para esa relación que parece estancada y no no te preocupes por pasar muchas horas delante del televisor viendo tus series favoritas aries siempre hay que tener tiempo para eso también y tu voluntad siempre debe tener la última palabra aries por lo tanto evita caer en distractores y busca la manera de fortalecerla si sabemos que en el 2023 comienza con mercurio retrógrado pero no te preocupes este periodo te va a ayudar a reinventarte y a reflexionar para crecer mucho y sobre todo estar listo lista para lo que viene quizás aries comience con una rutina de ejercicios bien tus predicciones para julio agosto y septiembre de 2023 es una buena época para invertir o asociarte ya que habrá excelentes oportunidades para que incrementes tus ganancias es por este motivo que tu reto será buscar nuevas maneras de ganar dinero tus colegas podrán ser tus aliados así que elige a los que te generen una mayor confianza o que sean tus amigos y toma decisiones importantes las espadas nos habla de dos decisiones importantes que vas a tomar gracias a algo que te llega de noticia bien para el mes de octubre noviembre y diciembre bueno evita bajar la guardia en estos últimos meses ten presente que tus esfuerzos serán bien recompensados el único consejo es que no te olvides de divertirte en el 2023 esto hará que tu rutina sea mucho más placentera trata de hacer actividades que realmente disfrutes del mismo modo como un viaje al extranjero sería algo extraordinario y vete a un lugar en medio de la naturaleza para revitalizar o sea hagas lo que quieras aries un viaje o simplemente ir al campo desintoxicarte por ahí con un buen jugo de piña y comenzar una buena rutina de ejercicios aries las sentadillas tomar el sol te va a ayudar muchísimo bien amigos y amigas de aries eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decían en francés a la próxima suscríbete 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 bye aries 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 aries